El primer tema que te quería plantear es uno de los temas que yo creo que ha servido un poco como telón de fondo en varias de las publicaciones que has hecho, ¿no? Tanto en tus libros como en tus artículos, que es el tema del tabú, ¿no? El tabú como algo que está muy presente hoy en día, pero que no solamente hoy en día, sino que lleva muchísimo tiempo estando presente. Entonces, para empezar, te quería compartir una reflexión para ver si tú estás de acuerdo conmigo o no, y es en concreto una reflexión que yo le escuché a David Suárez, el humorista que además fue víctima de una de las mayores cancelaciones que ha habido en nuestro país, por lo menos en las redes sociales en los últimos tiempos, y él lo que decía, no recuerdo dónde me gustaría encontrarlo, es que el tabú no es algo permanente. El tabú es algo que evoluciona constantemente en función del tiempo y que varía en función del tiempo, ¿no? Él decía que en la época de la guerra y de la posguerra el tabú era la comida, ¿no? El hambre, era ese tema tabú y por eso dice que hoy en día cuando vas a casa de tu abuela te ceba tanto con la comida, por eso es un tema para ellos tan delicado, y dice que según ha ido avanzando el tiempo, cuando llega la generación pues de nuestros padres, personas o de los padres de mi generación que ahora tendrán 50, 60 años, ¿no? El tabú evoluciona, ya son personas que se crían y se educan en democracia y ya el tema es el sexo, ¿no? Porque pasamos a un correctismo político donde hay temas que no se pueden tratar, donde está muy feo hablar de ese tipo de cosas y por eso a uno se le hace tan incómodo hablar con sus padres del sexo. Y a esta reflexión añado yo que hoy en día el tabú es precisamente el correctismo político, ¿no? El evitar decir ciertos temas, el autocensurarse para evitar que otras personas puedan, bueno, pues cancelarnos o intervenir de forma negativa en nuestro pensamiento. ¿Qué opinas de esto? Bueno, hay una parte que creo que está bien y otra parte que, digamos, yo te diría que el tabú no es solo que evolucione con el tiempo, que sí, evoluciona con el tiempo, va cambiando. Efectivamente, después de la guerra, bueno, después de la guerra el tabú era la guerra en sí. La guerra, lo que había sido en realidad la guerra era una vez que se implanta el régimen, pues eso se convierte en un tabú casi durante toda la dictadura. La guerra no es exactamente un tabú, porque el tabú es más social que una prohibición, pero sí que la gente sabe que ciertas cosas no se pueden hablar en público y tal, ¿no? La comida, sí, seguramente lo fue, no tengo la información sobre eso, pero más que con el tiempo que sí, el tabú con lo que cambia es con los grupos, con los grupos, con las tribus. Y la sociedad actual está dividida en tribus. Tribus que pueden ser ideológicas, culturales, de edad, hay muchos tipos de tribus. Vivimos en una tribalización, una fracturación tribal de la sociedad y ahí es donde el tabú opera de manera diferente. Tú dices el correctismo político, ¿no? Entendiendo toda la cosa woke o así. Claro, eso es tabú en cierto ámbito, pero no en cierto otro. Yo lo que detecto es que el tabú se convierte en una especie de rasgo que nos permite detectar dónde están las tribus. Y el tabú también ha tenido siempre, a lo largo de la historia, esa función. Nosotros somos los que no comemos jamón. El tabú nos está marcando como grupo, nos está separando de los demás. Nosotros somos los que sí comemos jamón y consideramos tabú eso en no comer jamón. Nosotros somos los que no velamos a las mujeres. Nosotros somos los que sí velamos a las mujeres. El tabú cambia por grupos. Así que yo lo utilizo, en la Casa del Ahorcado, en el libro anterior, lo utilizo precisamente como detector, como un zahorí que va buscando el agua con el palito. Yo voy mirando los tabúes para ver dónde están las taifas, las tribus. O sea que el tabú al final, más que una imposición, que también lo es, pero más que así yo lo estudio como un rasgo de la polarización. Y no de la polarización entre izquierda y derecha o así, sino de la polarización masiva en la que cada grupo parece como que se siente amenazado por los demás. Los hombres por las mujeres, las mujeres por los hombres, los gays por los heteros, los heteros por los gays, los trans por los cis, los cis por los trans. Ponlo donde quieras. Los catalanes por los españoles, los españolistas, los españolistas por los indepes. Ponlo donde quieras. Al final cada grupo se separa de los demás con una batería de tabúes que no están ordenados, que no los ordena nadie. No es que alguien diga, pues a partir de ahora nosotros vamos a ser los que tenemos asco al piropo. No, 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 no. Opera de una manera mucho más visceral y agrupa a la gente. Así que el tabú lo veo más bien así. Sin que lo que dice la visual me parezca una locura, pero yo lo estudio más como síntoma que como problema. El tabú se parece más al estornudo que al virus que lo produce. El tabú me sirve para perseguir, para intentar descubrir el virus que hay debajo. ¿Qué se no se ve tan fácil? Mira, pues me resulta muy interesante esto que estás diciendo porque efectivamente a medida que contabas esta idea, yo tenía muy interiorizado que un poco la posición que tú adoptabas con respecto al tabú es la posición de entender el tabú como un problema. Sin embargo, ahora me dices que hay ciertas características del tabú que pueden llegar incluso a ser útiles, como ese detector, esa guía que nos sirve para ubicar ciertos grupos. El problema del tabú, perdona que te corte, el problema del tabú, claro, si estudio el tabú produce problemas, porque al final quien transgrede de un tabú es castigado. Esto ha sido así desde las tribus... Es que el tabú no ha cambiado de forma de funcionamiento desde las cavernas. Los antropólogos lo han visto. Funciona de la misma manera para gente en taparrabos que para nosotros, que nos conectamos por Skype, por lo que sea. Es lo mismo, es un mecanismo arcaico, pero que sigue operando de manera... Porque al final el tabú este lo vio Freud, que es la semilla de la civilización. Sin tabú no puede haber sociedad. Y esto empieza con el incesto. Tú no necesitas que nadie te diga que no te folles a tu madre. Es algo que tienes sumamente interiorizado. Eso es un tabú. Entonces, lo que sí estudio son los problemas que provoca. Por ejemplo, si tu grupo es liberal, tú vas con liberales, más o menos. Tu tribu es esa, o comunista, lo que sea. A ti se te va a castigar y expulsar si trasgredes ciertos tabúes. Y eso no quiere decir que te van a castigar si te follas a tu madre. No. Quiere decir que te van a expulsar si dices ciertas cosas. Ciertas cosas que son tabú en ese grupo, que violentan la ortodoxia. Y ahí es donde yo sí que veo que el tabú produce problemas. Está devorando la libertad, claro. Está devorando no la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Porque la gente tiene miedo de ciertas cosas que se le ocurren en ciertos grupos. Y ahí es donde, claro, se convierte en un problema. Pero eso necesitaba poner esa postilla. Sí, sí, por supuesto. Pero ¿tú crees que este funcionamiento, este modus operandi del tabú, funciona así en todos los grupos, en todos los nichos? Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo más práctico, ¿no? ¿Tú crees que la persona que un poco decide de la ideología general en un grupo de podemitas va a ser igual tratada que una persona que decide de la ideología general en un grupo de votantes de Vox? Sí, supongo que sí, claro. Siempre hay una ortodoxia... O sea, la ortodoxia siempre se defiende de la misma manera. Sí que puede haber grupos menos fanatizados. No diría que... O sea, en torno a un partido político, sea el que sea, no diría que hay demasiadas diferencias. Porque los partidos políticos son ortodoxias ambulantes. En los partidos políticos existe una jerarquía del poder sumamente vertical, donde hay una línea oficial, y donde sí puede haber línea... O sea, sí puede haber debate interno. Bueno, siempre que ese debate interno no salga mucho fuera. A mí lo que, por ejemplo, hablando ya de partidos políticos, si quieres, lo que ha pasado con Vox y todos estos que salen y dicen que eso es que está lleno de nazis, me recuerda mucho a los expodemitas, ¿no? Tipo Carolina Vescanza o así, echando pestes de aquello de lo que han formado parte, ¿no? Y la forma en la que la ortodoxia se defiende de esas ideas. Y así, ahora, por ejemplo, Vox, creo que va a tener un problema, esto lo vio Jiménez Los Santos, que tiene como dos almas. Está el alma abascálica, que es como un PP más... Bueno, que viene del PP, que tiene esa cosa liberal en el sentido económico, ¿no? Y mucho más combativa en el sentido de la corrección política o las leyes de género o así, pero tiene también el alma Boussadeh y el alma más... Conservador, ¿no? Falangista, por así decir. Sí, más... Un ultraconservador. Ultraconservador, pero menos liberal en el sentido de falange, vamos, de la cosa que siempre ha tenido... Entonces, claro, yo creo que eso, dentro de un partido, es insostenible a la larga. Por eso creo que pequeñas tensiones que ahora vamos conociendo sí pueden degenerar al final en algo parecido a lo que ha pasado con Podemos, porque es que un partido no puede funcionar sin ortodoxia. En este sentido, los partidos antiguos, que siempre se rigen por el líder máximo, que se hacen unos congresos que son de opereta donde Peixó ganan por el 99%, o sea, donde todo es una opereta de democracia interna que no existe, me parece que es la forma de funcionar, porque a mí no me gusta. Yo detesto... O sea, yo creo que ni voy a votar ya, pero me parece que es un funcionamiento más óptimo, porque es que la... Esto funciona en los partidos así, pero funciona también en cualquier grupo. Es que... Un grupo mínimamente grande que tenga un objetivo... Porque... Te lo voy a plantear de otra manera. Todas las revoluciones han sido lideradas por minorías dentro de los revolucionarios. Los bolcheviques eran la minoría en la Revolución Rusa. No eran la mayoría. Se hicieron con el poder porque eran los más fanáticos. Y los que menos discutían. Los jacobinos eran la minoría. Y acabaron con todo porque eran los más fanáticos y los más... Entonces, siempre acaba funcionando así. El más ortodoxo, cuando el grupo es muy grande, es el que va a acabar mandando. Porque no duda. No discute. No hace una asamblea. No hace una votación. Dice, aquí están mis cojones y aquí está mi pistola y al que se salga de la línea oficial me lo cargo. Y esto funciona así siempre. Y funciona así simplemente porque somos demasiado distintos. Entonces, al componer un organismo de muchos individuos, al necesitar ese tamaño, siempre acaba rigiendo la ortodoxia. Y siempre se percibe como una amenaza la heterodoxia. Oye, ¿qué dices? Nos está entorpeciendo con sus putas ideas de no sé qué. Es un peligro. Es un peligro. Hay que expulsarlo. Sí, sí, tal cual. Totalmente de acuerdo con esto que decías. Pero hay una cosa que me hace dudar. Yo suelo estar bastante de acuerdo con lo que dices tú, pero en este caso hay una cosa en la que dudo. Creo, antes comentabas un poco que el tabú, de manera abstracta, puede servir como la consecuencia que nos ayuda a ubicar una causa. Pero a la vez decías que el tabú funciona como causa que deriva en otros problemas. Entonces, la pregunta que yo te hago es ¿crees que puede existir una sociedad donde esos tabúes no deriven en otros problemas y sean simplemente ese signo de identidad que permite ubicar a distintos tribus? Bueno, es que la sociedad multicultural o multi... La sociedad no autoritaria, lo que no es Corea del Norte, Corea del Norte es un monolito, ¿no? Y es una sociedad donde se comparte el tabú a la fuerza. Amarras al líder por encima de todas las cosas, punto. El resto del mundo es una mierda, aquí somos felices. O sea, ahí hay una serie de tabúes que el Estado, de manera autoritaria, impone a toda la sociedad. Y es una sociedad, claro, que funciona, en menor medida, pero también así, China. China porque se ha convertido en un auténtico músculo hipertrofiado, ¿no? Desde una fuerza que está cambiando el orden mundial. Porque allí no se duda. Y no se duda porque no te dejan. No porque los chinos sean robots, que no les dejan. Y están muy controlados. Y tienen policía del pensamiento. Y tienen... Utilizan la tecnología para una vigilancia extrema de... Entonces, pueden existir sociedades donde el tabú no suponga un problema, pero siempre va a ser porque hay un control autoritario. porque si en una sociedad dejas que la gente sea individuo, vas a tener enseguida división, vas a tener enseguida tabúes en choque, grupos en choque, etcétera, ¿no? Ajá. Ajá.